Con el objetivo de promover un modelo urbano, sostenible y eficiente, WWWF y la Fundación Reale presentan la campaña Mejora la energía de tu comunidad. Partiendo de un proyecto de mejora energética realizado en un edificio de Madrid, la campaña revelará las claves para ahorrar hasta un 80% de energía en las comunidades de vecinos. Este proyecto piloto muestra la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, disminuir las emisiones de CO2 y conseguir una mayor independencia energética para España. Lo que se está haciendo desde el Departamento de Innovación es elegir un edificio que se fuera a rehabilitar o que estuviera en proceso de rehabilitación y sumarle las ayudas y toda la investigación que se está llevando a cabo dentro del proyecto RetroKid, que es el que estamos gestionando aquí. La rehabilitación básicamente consiste en mejorar primero la estabilidad del edificio, si es que existe problemas en ello, se hace una renovación total de la envolvente y por eso son fachadas, cubiertas y luego una mejora de todas las instalaciones comunes del edificio. Las principales tecnologías que se están incorporando en la rehabilitación energética de este edificio es el cambio de aislamiento de EPS a lana de roca, que además de mejorar las condiciones o la conductividad térmica y acústica, mejoran la resistencia al fuego y además de 6 centímetros previstos, se va a pasar a 8. Por otro lado, las ventanas que se van a instalar son con una mejor transmitencia térmica, además en estas ventanas a modo de marco se va a instalar como una caja técnica que permitirá la ventilación mecánica, de manera que no será necesaria abrir las ventanas para ventilar las estancias y por otro lado se va a instalar un sistema de agua caliente sanitaria con apoyo solar. Los edificios estos hemos hecho una auditoría, estaban F y solamente mejorando las envolventes llegamos a la D, es decir, que se consiguen dos saltos. Esto viene a suponer un ahorro en cuanto a consumo de calefacción por encima del 50% y si cambiamos las calderas, las que tienen ahora atmosféricas a calderas de condensación, se llegaría hasta la C. Es la primera vez que la EMV trabaja con un edificio con ayudas europeas que no es propiedad de la EMV. Entonces todo lo que ha sido llegar a un acuerdo con los vecinos y que entiendan que lo que estamos intentando es favorecer y que se beneficien de las ayudas que hemos conseguido europeas y de la investigación que se está realizando, pues ha llevado un tiempo porque ha habido que explicar muy bien, lógicamente, qué es lo que ganaban ellos y por qué se tenían que comprometer. Lo que parecía que iban a ser problemas ha sido largo, pero se han resuelto y yo creo que va a ser una experiencia muy buena para todos los que están implicados. Con este tipo de intervenciones los edificios prolongan su vida útil por encima de los 30-40 años. La inversión que se hace en la fachada se recupera en torno a los 10 años, con lo cual no solamente se aumenta la confortabilidad de la vivienda y demás, sino que se recupera en muy poco tiempo el dinero invertido en la obra.